yo sé que lo haces con toda la intención de que me dio un impacto en el cabeza el primer asalto, enfoca la campana, ahora detención, yo sé que lo haces con toda la intención de que me dio un impacto en el cabeza juega la campana, inicia el combate yo sé, yo sé, yo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.